Sigue, sigue wey, ok No, te digo que termines de hablar con tu perra Después de esa desagradable cosa que nos pasó con Chedragui Gracias Chedragui, algún día te doy a regresar Y terminamos yendo a ti para comprar todo este desmadre Vamos a hacer Red Velvet Cookies que les prometimos Y vamos a empezar a hacer las Red Velvet No, estos son difíciles, es algo que no es para nada difícil Y es para el Munchies, eso es algo súper pesado y súper pesado No te has probado, ¿verdad? No 200 gramos de harina normal Or Paul's Flour, como le quieran decir Estos son unos 40 o 20, son 20 gramos de cocoa No me vas mucho en la mesa, man Y esto lo van a mezclar primero Primero nada más estos dos Pongo siempre a una velocidad pequeña para que... Se mueve bien ojete wey Después de que esta madre ya está bien mezclada Que todo está bien puesto, ya tiene un color cafezoso Entonces el desmadre Le vamos a poner, en este caso solo es una manteca de cacao Pueden usar mantequilla Estos son más o menos 200 gramos de manteca de cacao Pueden usar mantequilla, es el mismo peso Y lo van a mezclar más recio porque pues está más dura, ¿no? Mientras te mates el desmadre No hay que ponerte la ceca A esta misma mezcla le vamos a poner un poco de polvo para hornear y sal Son más o menos una cucharada de té y un cuarto de cucharada de té de sal Esto es suficiente para nuestros ingredientes secos Vamos a darle a lo demás Vamos a poner un huevo largo a temperatura ambiente Porque es que es room temperature en inglés Lo siento muchísimo Un pedito de leche Un pedito de vainilla Pedito Boom Y Cajo en dios Y Colorante rojo Ya que quedó casi totalmente rojo Lo vamos a poner en la mesa Ya que pusimos ese desmadre aquí adentro Vamos a batirlo aún más Hashtag la batidora casi mamá Mientras voy a batir este desmadre vamos a poner las chispas de chocolate Blanco Es red velvet Si le ponen café no se va a ver bien Mira esto Así se tiene que ver Una buena masa de galleta Ya que tienen este pedo ya hecho Pues sí, está mal Lo van a poner en papel celofán Y lo van a refrigerar Más o menos media hora Ya que tienen su mezcla bien dura Como mi vernura No ven, no ven Nada a ver No te odio Vamos a cortar esta madre Dejen un poco de espacio para que puedan esponjarse un poco Y estas cosas las vamos a poner en el horno a 350 grados Fahrenheit Por más o menos 15 minutos Lo siento, esto lo voy a terminar ¿Te gustaron los galletas perro? Al huevo, están muy chidas ¿A ti? Al huevo perro No te odio